El gobierno de las instituciones, los estados presentan inútil y conformidad con parte de la población y violados los derechos, el objetivo por el cual el pueblo decide exponernos ante la autoridad. Buenos días, señoría. Buenos días, señor. ¿Qué es lo que usted viene? Yo traigo por espíritu, tengo la representación de un pueblo, traigo por espíritu aquí algunas peticiones que se necesita realizar para nuestro pueblo, ya que la Constitución no consienta las necesidades de este pueblo. Así que usted cree que es necesario hacer reformas a nuestra Constitución, pero si unimos bien, calzamos bien, no nos hace falta nada. Señoría, ¿acaso no ve cómo vive nuestro pueblo? La gente, señoría, hace trabajos que no quiere. Mira de mí, pero quiero ser zapatero y no me dejan trabajar en las tierras. Y yo, quiero ser costurera como un padre, pero me estoy trabajando en las tierras. Y yo, quiero ser costurera como un padre, pero no me dejan trabajar en las tierras. Mira nomás, señoría, los niños, sin tener derecho de ir a la escuela. ¿Cómo he recibido el pueblo? ¡Jornados de trabajo injustos! ¡Salarios injustos! ¡Derecho a formar la verdad de ocho horas! ¡Derecho a la educación! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Sinversión de justos! ¡Miren nada más cómo les unido el pueblo! ¡Miren nada más! ¡No tenemos derechos!